Dentro de los Estados Unidos se levantan jóvenes de unción y poder, jóvenes llenos del avivamiento de Jehová. En estos tiempos se levanta un evangelista usado por Dios, ministerio profético y de liberación, caminando en lo sobrenatural. Presenta en estos tiempos al evangelista Abisael Beltrán. Prepárate para ver el impacto de Dios en estos tiempos. Dios le bendiga, Dios le guarde, saludo a todo pueblo, gloria a Jesús, iglesias, amigos que nos ven a través de gloria a Jesús de los videos. Respondemos bajo el ministerio caminando en lo sobrenatural, un ministerio profético de liberación, gloria al Señor. Hemos visto la gloria de Dios, gloria al Señor. Dios está haciendo cosas extraordinarias. En estos últimos tiempos está escogiendo jóvenes de guerra que van a marcar la historia y verdaderamente estamos viendo la visitación del Espíritu. Estos son tiempos donde Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó que el poder de Dios iba a derramarse. Y podemos ver, gloria a Jesús, alrededor de los lugares donde hemos ido, las cosas grandes que Dios está haciendo. Y hoy queremos, gloria a Jesús, mostrarle parte de las cosas grandes que Dios está haciendo alrededor de los lugares diferentes que hemos ido, gloria al Señor. Y verdaderamente que estos son tiempos postreros. Y yo quiero decirle a todos los amigos, todo pueblo que nos ven a través de este video, Dios seguirá haciendo cosas grandes. Este es el tiempo de la liberación. Este es el tiempo profético. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios va a derramar una unción sobre la faz de la tierra porque viene bajando, gloria a Jesús, una unción tremenda que va a llenar a su pueblo y esa misma unción está ya en esta tierra porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y saludamos a todos los amigos, gloria a Jesús, y ministerios, gloria a Jesús, a todos los que nos ven a través del internet, gloria a Jesús. Verdaderamente estos son tiempos donde veremos la gloria de Dios y estamos aquí presentando, gloria a Jesús, uno de los lugares donde hemos ido, gloria a Jesús. Aquí estuvimos en Carolina del Norte, en Huánchez, Carolina del Norte. Aquí lo que ustedes van a ver es poderoso, como el Señor, gloria a Jesús, comenzaba a hablar proféticamente sobre el pueblo, como Dios libertaba a su pueblo. Por ejemplo, allá cuando estuvimos Dios hizo cosas grandes, gloria al Señor, y creemos que Dios seguirá haciendo cosas. Tú que nos estás viendo, hay poder de Dios que viene para tu tierra. Tú que nos estás viendo, Dios seguirá moviendo su gloria, Dios seguirá moviendo su poder. Y recuérdate que la visitación del Espíritu llenará tu vida como nunca antes. Prepárate para ver el impacto de Dios. Cuéntanos más la gloria en esta hora. Dale un aplauso al que vive y déjame por el siglo. Porque si nos importa de ti, iglesia, vamos a comenzar a entrar en un ambiente de adoración en esta hora. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, lo hemos gozado grandemente estos últimos días. Gloria a Jesús, si Dios lo permite, hoy estaremos saliendo de este estado con mucha tristeza. Pero lo recordaremos en nuestro corazón y seguimos para adelante. Y sé que lo vamos a ver pronto, Gloria a Jesús, porque ya está cerca el día. Y verdaderamente estamos contentos de estar aquí con ustedes, porque hemos visto la gloria de Dios en estos últimos días. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios ha hecho un milagro, cómo Dios ha libertado, cómo Dios ha tocado, cómo Dios ha ministrado las profundidades, los corazones. Y Dios va a seguir haciéndolo. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Y yo quiero que tú comiences a alabar a Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás en estos segundos. Comienza a hablar con Dios y dile, Señor, yo quiero sentir tu llenura en esta noche, en esta tarde, perdón. Yo quiero sentir tu poder, yo quiero que tú me hables, oh Dios. Yo quiero que una palabra descienda sobre mí. Yo quiero que tú, Dios mío, quite todo aquello que quiero estorbar, que la bendición descienda. Yo quiero, Dios mío, que tú sabáis a la vasoja, que tu voz me hable en esta hermosa hora. Oh, alabando a Dios, iglesia, que Dios esté en este lugar, alabando la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Tú vives y reina por los siglos de los siglos. Tú vives y reina por los siglos de los siglos. Dale la mano a los que están tirados, bienvenido a un punto de poder, díselo, díselo. Bienvenido a una noche donde Dios te hablará. Dale la mano, dale la mano, bienvenido. Bienvenido a una noche para una tarde de poder. Tú, Señor, me dio hasta los jueces, alábalo, le doy un aplauso. ¿Cómo se están gozando con el fuego a uno de ellos? ¿Cómo tienen que abordar? Amén. Ay, Dios mío, como te dicen. Sabes que hoy me la son por esto. Sigue lavando lo que él está aquí. Sigue lavando lo que él está aquí. Sigue lavando lo que él está aquí. ¿Cómo se están gozando en esta hora? Para las manos que están gozando, para machucarle la cabeza al diablo, se necesita poder. Díselo, díselo. Para machucar, Dios mío. Se necesita poder, pero oye, lo vas a ver de ahora. Se necesita poder, pero es con la unción de llorar. Es con la sección del maestro, díselo, díselo. Con la unción es que va a derrotar. Tiene la cabeza al diablo, ¿cómo te lo vas a ver? No ha vuelto y atacado. Es con la unción. Vamos a ir con el sección. Palabra de la gloria. Ezequiel 37. Y vamos a ver bajo el tema. Escucha ese ruido. Se están rompiendo los huesos. Dios mío. Ezequiel 37, versículo 1 al 8. Yo siento la presencia de Dios aquí. Es que van a suceder cosas grandes. Cosas grandes que tengo esa tarde porque Dios me lo mostró. Él me dijo mi pueblo. Le abriré los ojos porque hay gente aquí que son profetas y van a profetizarle al mundo. Y los demonios, si van a tener que decirle hoy palabra de Jehová, ya no tienen parte ni suerte conmigo. Hoy Dios te levantará y te va a hacer comprender lo que es las profundidades del valle de los huesos secos. Las palabras de Dios se den en el nombre del Padre en Ezequiel 37, en 1 al 8 del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la iglesia. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, Dios mío. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, seco en gran manera, mira porque lo seco en gran manera. Y me dio, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dio entonces profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago en tal espíritu en vosotros. Y viviréis, y compré pendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido, diga conmigo, ruido. Y hubo un ruido, diga conmigo, ruido. Mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, diga conmigo, temblor. Y los huesos se adjuntaron, cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos que subir. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Mira a tu pueblo, Dios mío, que está, Dios mío, esperando una palabra en esta tarde. Yo declaro que tú abra la ventana de los cielos, abra los oídos. Que tu pueblo pueda oír lo que tú le vas a hablar en esta hermosa tarde. Yo reprendo todo el espíritu de causancio, todo el espíritu de sueño, toda malicia, toda timaña del diablo. Que vas con el nombre de Jesús. Aunque no tienes parte ni suerte. Con la palabra que está ahora yo declaro. Que tú hablarás a tu pueblo. Que a partir de estos segundos, tú hablarás una palabra transformadora. En el nombre poderoso de Jesús. También antes que te sienten, dale la mano. A la mano que está por decirle el tema de... Para decirle... Escucha ese ruido, se están adjuntando los huesos. Díselo, díselo, díselo. Escucha ese ruido. Ay, 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 se están adjuntando los huesos. Un aplauso. Ay, mi Virgen, a todos los siglos, a todos los siglos. Rodárselo que para Dios. El Valle de los Huesos Secos. Wow. Dice la palabra de Dios. Que había un hombre llamado Ezequiel. Un Jesús que se encontraba en el Valle de los Huesos Secos. Y dice la palabra de Dios, Gloria a Jesús. Aquí en Ezequiel podemos ver, dice. Que la mano de los vasos vino sobre Ezequiel y lo llevó en el Espíritu. Le llevó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y lo hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos. Sobre la faz del campo y por ciento seco. En gran manera. Y le digo, hijo de hombre. Me miran estos huesos. Y él dijo, Señor y Eva, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Dileles huesos secos y palabras de Jehová. Gloria al Señor. Yo quiero decirte algo, querida iglesia, en esta hora. En estos últimos tiempos, Gloria a Jesús. El valle de los huesos secos. Oye bien lo que te voy a decir en esta hora. El valle de los huesos secos puede significar un sepulcro blanqueado, Gloria a Jesús. El valle de los huesos secos puede ser un lugar donde está todo muerto, donde está todo apagado. Donde no hay alabanza, donde no hay nada. Donde todo está callado con toda la malagora de Dios. Hay muchas personas que Dios las va a sacar del valle de los huesos secos. Porque Dios quiere, que tú te pagues y profetices, Gloria a Jesús, a ese problema, a ese valle de los huesos secos. Y le diga, reí para el valle de los huesos secos. Palabra de la gloria de Dios. Oí, pasale la mano que está a tu lado y di, profetiza el valle de los huesos secos. Reí para la hora de Jehová. Amén. Dios quiere que tú profetices el valle de los huesos secos. Déjame decirte algo, iglesia. Y donde este hombre estaba caminando, dice que estaba, Gloria a Jesús seco, en gran manera. Gloria a Jesús, si viste, él caminaba. Dígale, Dios. Gloria a Jesús, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y el Dios solo tuyo ya lo sabe. Gloria a Jesús, ¿sabes por qué? Porque Dios sabe. Gloria a Jesús, cuando llega a tiempo. ¿Cuánta palabra de Dios? Él llega a tiempo y cuando Él llega, todos los muertos tienen que salir fuera. Y cuando Él llega, algo tiene que ocurrir. Y cuando Él llega, inmediatamente, el ambiente muerto tiene que transformarse con todos los años. Yo no sé si hay gente aquí. Yo no sé si hay gente aquí en esta tarde. Pero si tú eres uno, ya que Dios va a enfrentar a un profeta, que es todo de ti. Hoy tú te vas a parar. Y le va a decir el diablo. Hoy el diablo, hoy el diablo, hoy el palabra de Dios, voy a profetizar al baño de los huesos sopas. Voy a profetizarle a Dios que me está haciendo la vida imposible. Voy a profetizarle a todos aquellos que están tratando de armadarme. Voy a profetizarle a todos aquellos que están tratando de destruir los problemas de Dios. Voy a profetizarle a todos aquellos que están tratando de armadarme. Hay gente aquí que se va a parar y van a profetizar que las familias de Dios son de Cristo. Hay gente aquí que va a profetizar que yo veo a mi hijo como un evangelista. Hay gente aquí que se va a parar y van a profetizar que yo veo a mi hermana, que yo veo a mis primas. En los caminos de Cristo. Hay gente como Dios. Hay gente aquí que va a profetizar que yo veo a mi hermana, que yo veo a mi hermana, que yo veo a mi hermana. Gloria a Jesús. Aquí, óigame bien. Aquí, aquí, dice la palabra en el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de él. Por todo en la delredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo. Y por cierto, sé con gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, y mirad estos huesos. Y diré, señor, solo tu hueso lo sabe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diré, hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová estos huesos. De aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Hay gente, gloria a Jesús, espiritualmente, que está en un sepulcro. Hay gente, espiritualmente, que está en el valle de los huesos secos. Y Dios va a comenzar a pasarte en estos tiempos por el valle de los huesos secos. Para ver si tú te vas a levantar o vas a tener miedo. O vas a tener miedo, te levanta. O te levanta y profetiza al valle de los huesos secos. A todo lo que te está haciendo el problema. A todo lo que quiere destruirte. Y quiere, ay Dios mío, mantenerte muerto. Ay Dios, ay Dios mío. Ese fiel, jamás tú ahí te está llamando. Dios quiere que tú despiertes como un ese fiel. Que te inviten padres y le digas el valle de los huesos secos. Oír palabra de Dios y acabó tu reino. ¡Golio, Dios mío! ¡Golio, Dios mío! ¡Golio, Dios mío! ¡Eco moririo, Dios mío! ¡Eco moririo! ¡Eco moririo! ¡Eco moririo! ¡Eco moririo! ¡Eco moririo! ¡Eco moririo! venga a su amada y asoma, muerto y atamado, que no alba el avanso del templo de ti. Pero hoy Dios quiere que tú seas como un profeta y le diga a los demonios, diablo, yo hoy me levanto como ese quien, un profetizo de baño de los dos sacerdos, que yo nunca más, que estaré muerto en comunión, en comunión, que está la presencia de Dios aquí, está la presencia, la presencia de Jehová se está moviendo. Identifica el problema por su nombre, identifica todo lo que te está persiguiendo, y todo aquello que quiere que tú sigas muerto, dile al diablo que descubrí satanás, ya tú lo vas a poner conmigo, ya tú lo vas a poner conmigo, porque hoy Dios me parará más, tú y me paro, y te digo satanás, hasta aquí terminaste, porque mi ministerio no me va a tener muerto en un sepulcro, porque mi vida no se va a quedar en el piso, yo me levantaré satanás, y te voy a cortar la cabeza, y profetizaré, y me levantaré, y te diré, que yo soy profeta de Dios, ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, ahora parece que hay un ruido, y ese ruido es, gloria a Jesús, que se está moviendo, el baño de los huesos secos, como Dios ahí, el baño de los huesos secos, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido, se está moviendo, el baño de los huesos secos, se está, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, el baño de los huesos secos, lo va a tener que salir fuera de tu vida, fuera de tu ministerio, fuera de tu casa, fuera de tu hogar, en el valle, en el hueso cerco, para jugar, como una excepción dice el Espíritu, para que te levantes y profetices tus problemas, aquellas viviendas que hay en tu casa, yo quiero que te levantes y le profetices, y le diga al diablo, fuera de la batalla, fuera de la toda prueba en comunión, que tú sabes que yo te hago el poder, dice el Espíritu, para ti profetices, para ti profetices, aquí está Dios, iglesia en comunión. Aleluya, gloria, 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 santo, 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 santo. Hay gente aquí, que lleva años, y su ministerio está durmiendo, y hoy dice Dios, que yo llegué al féretro de ese ministerio, que estaba muerto, y hoy viene la palabra viva, y te dice, y palabra de Dios, voy a poner el Espíritu sobre ti, para que te levantes y viene, voy a poner el Espíritu, Espíritu, Espíritu de vida, Espíritu, que te pide, se va de tu vida, y Dios, entra ahora, un Espíritu de vida, el temor, tendrá que desaparecer de tu vida, el temor, al actual, Dios pondrá, cosas nuevas sobre nosotros, dice, y haré subir sobre nosotros, carne, y os cubriré de piel, y amai, hay gente aquí, que está muerto, pero Dios que está a tu lado, pronto, pronto se destaca el cérebro, y vamos a salir hablando, ay Dios mío, vamos a salir hablando, vamos a salir hablando, porque hay gente aquí, que Dios lo va a comenzar, a tocar, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, el Espíritu Santo de Dios, es tan chistuciente que es sobre tu cabeza, ay Dios mío, hay una mano gigante, porque el Espíritu te está preparando, y te está preparando, y te está preparando, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, aquí cayó el poder de Dios en estos instantes, y te levanto, como una excepción, dice el Espíritu, para que te levantes, y profetices tus problemas, aquella tiendas que hay en tu casa, yo quiero que te levantes y le profetices, y le diga al diablos, cuáles la batalla, cuáles la problema, cuáles la toma prueba en comunión, que tú sabes que no me ha dado el problema, suá, con dos sombras negras saliendo fuera de los cuerpos, suá, 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 todo Espíritu muerto, todo Espíritu, abasto al segundo ranqueado, fueran Brando, que chipulando lo de los cuerpos, fueran de los cuerpos,25 para vida ademas de Lubêico, que se quedan, que se quedan llamando, YAAOS, como el Sejuele. Dios mío, que es esto. Como el Sejuele. Algo perros como el Sejuele, como el Sejuele, como el Sejuele, como el Sejuele, para todos los que te dicen. Oye, esa batalla que tú estás pasando en casa se termina hoy. Es como ni a pueblo que estamos aquí. Oye, hay negronios que han querido venir en Cuba, en la familia, y yo te lo he mostrado. Ay, Dios mío. Gracias, señor. Pero Dios te dice que te metan en el poder de la sola natural. Aunque no es fácil lo que están tirando a tu casa. Ni, 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 ni. ¿Por aquello que te está haciendo la bestia? Hay batallas emocionales, batallas tranales de tu piel. Porque dice que hoy mujer de Dios, hoy en la alma, el cual, para profundizar en tu alma. Como ni que sepasar de ver de aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, apagá con tu mano sobre ella aquí, que se sombra, que lo tiene en olvido nuestro día ahora, en el nombre de Jesús. Esa es la maldición del Dios, pero quien sabe lo que tirara una maldición para que ya cogiera enfermedad, pero me está ahora llevando un reprendo, todo virus, toda maldición del diablo, toda mi diablo, soy el perro. Pero en el nombre de Dios, que no van a salir fuera los demonios, que no tienen que quitar destruirla. Esta es una cosa que se hace fuerte, ahora viene viva, dale las manos que tanto no hay, en estos segundos viene la vida, viene la vida sobre ti. Hay un ruido, viene bien el temor, si tú sientes que las manos se te tiemblan, si el cuerpo te está temblando el bosque, se está despertando el guerrero, se está despertando la profeta. hay un ruido, se está despertando la profeta. Lo que necesita. Salmano Salmán Salmano Salmán Salmano Hijo Salvador de Dios, oye lo que te recuerda el Espíritu, ¿qué tal? Alguna llora porque, oye, son grandes cibierras que vas a estar de reprender, porque te ha dado un ministerio de reprensión, te ha dado un ministerio profético para que te levantes y profetices los demonios y a la potestad de las serpientes y que salgan ¡Waah! Ay, 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 como Dios, que Dios está hablando con una guerrera porque era una guerrera de Dios, y los demonios que eran a favor de ser ministerios, porque ser ministerios no llegará lejos. Y, oye, de Dios, prepárate, porque el ministerio que Dios te da en tu mano, no es cualquier cosa. Oye, el tema del ministerio es profético de poder. Y el diablo que vino a pagar ese ministerio hace meses. Pero, oye, hoy es el día donde todo plan del diablo que querió pagar el plan del diablo. Y Dios confirma que Dios entregó en tu mano el ministerio que Dios prometió, prometió, el pueblo alabando a Dios, el pueblo alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Que Dios te despierta hoy, que Dios te enseña y te dice que el fiel que tú profetices al valle de los besos secos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos que ustedes se hayan gozado con este video. Amén. Gloria a Jesús. Y esperamos que este video haya sido de gran bendición a su vida. Porque Dios está levantando jóvenes llenos del poder de Dios. Respondemos bajo el ministerio, caminando en lo sobrenatural. Ministerio profético y de liberación. Gloria a Jesús. Tenemos nuestra página de internet. Nos puede visitar a www.avisaelbertran.gmail.com Esa es nuestra página de Facebook para invitaciones. Gloria a Jesús. Puede llamarnos al número. Gloria a Jesús. 3-4-7-6-9-2-6-1-40. Ese número, ahí mismo nos puede llamar. Gloria a Jesús. Para invitaciones. Y esperamos, Gloria a Jesús, que este video haya sido de grandes bendiciones. A todos los que nos están viendo la juventud. Y se acuerden de que Dios todavía sigue levantando jóvenes y mujeres y hombres llenos del poder de Dios. Dentro de los Estados Unidos se levantan jóvenes de unción y poder. Jóvenes llenos del avivamiento de Jehová. En estos tiempos se levanta un evangelista usado por Dios. Ministerio Profético y de Liberación, Caminando en lo Sobrenatural, presenta en estos tiempos al evangelista Avisael Beltrán. Prepárate para ver el impacto de Dios en estos tiempos.